Saludos, saludos Saludos, aquí está mi versión de De mi unicornio Todavía le falta Es marmoleado, es negro Negro y blanco Es un dummy, es de mentira Estoy Estaba aburrido en casa Trabajé overnight hoy Se supone que estoy durmiendo Pero no tengo sueño Y me dio con inventar aquí Voy a hacerle las flores Y lo demás ahora Ahí me puse la paleta Estoy haciendo un unicornio Marmoleado Ya lo hice eso En pasto Voy a terminarlo ahora Se leen las florecitas Y lo demás Pintarle Le voy a poner un poquito de Entre si le pongo plata O le pongo oro Estoy todavía en esa En esa pelea Yo estoy ahora mismo Haciendo un crafting Porque no tengo Necesito pa Salud 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 A todos Que se están conectando Voy a hacerle un unicornio Voy a hacerle el punter Pueblo aquí Que está un poquito Liradito Si es verdad Es mejor plata Voy a hacerle con platita Voy a hacerle un montón de Saludos, saludos. Saludos, aquí esto es lo que estoy haciendo, voy a terminarlo ahora, estoy haciendo un poco de frosting, no es un cake real, esto es un dummy, por si acaso, es un cake real, porque hay que hacer el cake real, porque hay que hacer el cake real, porque hay que hacer Y ya está. No le voy a poner ni sabor al frosting porque es de... es un domino, estoy haciendo un pequeño frosting de manteca ahí. Y ya está. No voy a estar grabando porque mi horno no está calibrado. No está perfectamente calibrado y se me craquean. No lo he tratado de hacer aquí, lo he hecho un montón de veces aquí y se me craquean. No lo he tratado de hacer aquí. No lo he tratado. No lo he tratado de hacer aquí. 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 Si te han pasado muchas veces aquí, me bajé, me pide, bajar la velocidad y me puse blanco aquí, me llené todo de azúcar. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Ahora voy a comenzar. Estoy aquí como un loquito dando vueltas. Entonces, no estoy dando tutorial hoy, simplemente lo conecté para hablar un ratito. Estoy solito en la casa, tengo chicos durmiendo. Venía durmiendo, me puse a inventar aquí. No tengo nada que hacer porque voy a hacer un unicornio aquí. Todo el mundo hace unicornio, yo voy a hacer una versión a mi estilo. Hay manera, como uno dice. Voy a comenzar a pintar esto. Dame un segundo, reconozco los colores. Unos colorantes aquí, estaba buscando. No, 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 no. No, 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 no. Saludos. Saludos a todos los que se están conectando. Hoy no estoy dando tutoriales, estoy simplemente, como uno dice, inventando en casa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, faltando los colores. Faltan dos colores más. Punto verde. Y amarillo. Y amarillo. Y amarillo. Voy a comenzar ahora, mezclar los colores ahora, que vean como, esta es la receta del protein que siempre le hago. Esta vez no lo medí, no lo pese nada, porque es simplemente para un dummy, con un case de mentira, no es para... Comenzar con el rosado, tiene como coger el rosado rápido, este protein que coge el color bien rápido. Ven, rosadito. Ven, rosadito. Aranjado. Aranjado, lo coge bien rápido también, el frosting, coge los colores bien rápido, bien rápido, bien rápido. Moradito. Denle en compartirle al video, denle en me gusta. El verde lo coge también bien rápido. El frosting lo coge, coge los colores bien rápido. Y amarillo. Y amarillo. Vamos aquí, se me comienza a lezar en la manga, rosado o no, rosado o violado. Vamos aquí, vamos a poner una rosita. Vamos a poner una rosada. Vamos a poner la ensalada de coral ahora, llenando los colores que he utilizado. Vamos a poner una rosada. Vamos a ponerlo todo en medio, porque si no... Vamos a poner la máquina, darle espacio, usar el pañito. Vamos a poner el color. 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 Comienzo con el rosado. Comienzo con el rosado. Vamos a poner el color. 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 Gracias. 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 A ver cómo va a quedarnos. Gracias. 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 Arreglarle ese. Ese de ahí no me gustó. Solo voy a arreglar. Gracias. 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 Mucho ruido, un poquito. Gracias. 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 Estoy improvisando aquí, esto no es algo que es para alguien, los que se están conectando, esto es algo, estoy matando el tiempo aquí en casa y me puse a inventar aquí. Voy a matar un poquito el aburrimiento. Gracias. Ya termine con eso. Ahora voy a pintar lo que va de plato. Gracias. Ahora voy... No. ¡Vamos a pintar! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Saludos a todos los que se están conectando, estoy aquí inventando un unicornio, es marmoleado, diferente, algo bien diferente. Gracias. 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 Este bizcocho, esto es un dummy, esto es un bizcocho de embuste, esto es de embuste, esto no es de verdad, que va a ser, no le voy a pintar todo el cuerno de plata, porque es marmoleado y quiero que tenga un efecto de que, diferente, este pincel es bien chiquitito, me encanta, no se porque es mi favorito, y tengo un montón más, pero este en especial me gusta mucho, es el más que uso, es el más que le tengo control. Gracias. 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 Silencioso. ¿Verdad? Estoy bien caigadito. Me concentro mucho aquí. Parte de. De esto. Concentración. También hace falta mucho. Tú no debes estar concentrado. Para que las cosas salgan bien. De esto. De esto. Cebarras. De esto. Finamos. Loitter. Encerramos. Ya. 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 Está quedando. Un poco de brillo por el lado. Ya se me acabó. Un poco de brillo por el lado. Voy a mostrarles ahora aquí para que vean. Este es como un brillo. Este es perlado. Si vean el ácido rígido, se da un brillo y un brillo para las flores. Un perlado. Este es un domino y simplemente lo hice para decorar mi cocina. Siempre hago un cake. Siempre tengo un domino y decorarlo en la cocina. Que viene a mi casa y siempre veo un cake ahí. Aunque sea de butter, pero siempre veo un cake. Gracias. 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 Unicornio. Espero que les haya gustado. Esto es. Estaba aburrido en casa hoy. Y me puse a hacer este unicornio. Siempre veo que hacen unicornio. Veo las fotos y eso. Y pues me dio con hacerlo a mí hoy. En mi caso. En mi caso. No lo hice blanco. Ni nada. Lo hice. Este unicornio es pinto. Es marmoleado. Es blanco y negro. Bueno. Espero que les haya gustado. Linda noche todito. Y gracias por compartir conmigo este ratito. Bye. Nos vemos.